Se acerca la hora del concierto, pero el niño sigue dormido. ¿Creen que deba despertarlo? Pareciera que tiene un sueño feliz y dulce. Ahora, ¿este hermoso sueño podrá ser eterno? Bien, 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 bien. ¡Claramente no! Oh, parece que no queda nada para empezar el show. ¿Cómo le irá en el concierto? Los sentimientos que traigo se van a empezar a alterar. Me da mucha rabia cuando las cosas no salen como yo quiero. ¿Qué es lo que debería hacer? Y ese enfado a veces se convierte en preocupaciones. Pero no hay por qué temerle. Porque esa ansiedad es algo que nosotros creamos. Creemos en que lo harás muy bien. Se consigue superar las emociones y disfrutar del momento. Y claro, eso no será nada fácil. Mira, el niño sube al escenario. ¡Enseñemos cómo roqueamos!